Las recientes cifras de esta dependencia señalaron que en los últimos años el número de trabajadores sociales principiantes han disminuido. Sin embargo, ellos esperan que este 2020 esto cambie. Según ese departamento, trabajadores primerizos se enfrentan varios contratiempos, como largas horas de trabajo y tensión provocada por los intentos casos que llegan a haber. Esto en ocasiones los lleva incluso a abandonar sus plazas. Los problemas que vemos aquí por lo general es negligencia, ya sea por parte de la familia que no le dan buen cuidado, también cuando les quitan dinero, en esa cuestión son muy vulnerables. A pesar de no contar con suficientes auxiliares, este año se espera que el 31% de ellos se queden en sus puestos en comparación con el 2018, cuando más de la mitad los abandonó. Trabajadores que de acuerdo con el propietario de un establecimiento para el cuidado de personas mayores, dice son necesarios. Nos gusta escuchar de ellos primero. Si hay algo que podemos hacer para ayudarlos, lo hacemos para ayudarlos. Para aumentar el número de trabajadores, el Estado aprobó una legislación que incrementa los sueldos a 750 dólares al mes. También recibirán asesorías de trabajadores sociales con experiencia tipo de servicio que les ayudaría a disminuir sus inquietudes. Ayuda que le parece buena a un ciudadano local de la tercera edad. Sí es bueno. Ojalá y sea cierto, que se cumpla todo lo que prometen, porque muchas veces es puras promesas. De acuerdo con el Departamento de Protección para Adultos, luego de que esta legislación haya sido aprobada, se contrataron 40 empleados. Ellos le hacen saber a la ciudadanía que si usted cree saber de alguien que está siendo abusado, por favor llame al 1-800-252-54000. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.